Quiero mandar un mensaje a todos mis colegas, a todos mis compañeros también que se animen a participar de estos cursos que brinda el Ministerio de las PIC. Muchas veces nos quedamos en la casa sin hacer nada porque nos da miedo, porque de pronto a la edad que tengamos o el tiempo no nos da para aprender algo nuevo. El principal beneficio es aprender el pensamiento computacional. Digamos que el pensamiento computacional y la programación te ayude a organizar tu trabajo, organizar tu vida también a través de pasos e instrucciones. A través de esto nuestros estudiantes aprenderán a resolver situaciones de la vida diaria de manera mucho más sencilla. La principal función es llevar esto a las aulas, no quedarse con el conocimiento para uno solo. A través de esta plataforma sencilla nos permite reinventarnos, nos permite conocer cosas nuevas que podemos llevar al aula y también a nuestra vida diaria.